Bien amigos, esto es una prueba de audio y edición para que vean cómo nos la pasamos en la pelea del Gallo Estrada. ¡Ay, güey, te va bien! ¡Eres un mamón, güey! ¡Cerditos! ¡Cerditos! ¿Nos podemos tomar una foto? ¡Marco! ¡No seas mamón! ¡Ya se nos vuelve! ¡Marco! 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 ¡Muchísimas gracias! Así es que si ya saben, ¿quieren divertirse? ¡Síganos!